Ya le traje a tu hijo todo mi equilipaje Mis heridas también, mi dolor para que me sale Dile que me adelante el favor Le dijiste no hay vino en aquella boda ¿Qué quieres de mi mujer si no ha llegado mi hora? Haga lo que les diga el Señor Intercede por mí, Madre Santa Intercede por mí, Madre buena Dile que yo soy nada y que el vino se acaba Dile que necesito su gracia La Madre de Dios, tu virgen hermosa Dile que lave mi cuerpo con su sangre preciosa Ya no quiero estar muerto Ya no Intercede por mí, Madre Santa Intercede por mí, Madre buena Dile que yo soy nada y que el vino se acaba Dile que eres... ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para recibir a la Virgen! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo y felicitar! Gracias. 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 Vamos ahora a entonar la salve para recibirla con esta alabanza, con esta oración y súplica de la Iglesia Universal. Gracias. 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 Gracias.